Al menos tres muertes violentas en menos de 48 horas se registran en el cordón fronterizo colombiano, donde circula un panfleto declarando a los ciudadanos venezolanos como objetivo militar de los grupos armados irregulares. Hubo unos hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades de Colombia y del Ecuador, con el fin de poder esclarecer cuáles fueron los motivos, los móviles de estos lamentables hechos de violencia que se está viviendo en este sector de la ciudad. Desde luego, lamentamos el fallecimiento por manos violentas de esta persona de origen colombiano que ingresó a la clínica Las Lajas sin signos vitales y un herido también con un arma de fuego, el cual se encuentra en atención médica y recuperándose frente a estas lesiones que fueron ocasionadas en este sector. Por lo tanto, en hechos que siguen siendo materia de investigación y que se está trabajando de manera coordinada con las autoridades policiales e investigativas del país de Ecuador, allá también resultó última otra persona de origen venezolano, el cual pues igualmente lamentamos esta pérdida de las vidas teniendo en cuenta de que son vidas humanas y desde luego no es la manera de acabar con ellas. Por lo tanto, todas las autoridades estamos trabajando de manera binacional con el fin de poder contrarrestar estos hechos de violencia que son generados por organizaciones criminales y desde luego pues conllevan a que la violencia sea más visible y más cruda en el sector. Más allá de hechos de intolerancia, va precisamente a las actividades delincuenciales que se viven en ese sector, el control de los pasos irregulares, el paso de mercancías ilegales y todo un sinfín de situaciones delictivas que generan precisamente una disputa entre las personas. Bueno, hemos tenido conocimiento de un panfleto que se está distribuyendo por diferentes puntos de la ciudad, haciendo un análisis con nuestra seccional de inteligencia y pues las directrices que se han realizado de análisis a nivel central de la Policía Nacional, podemos determinar de que el panfleto tiene información falsa teniendo en cuenta de que no hay presencia de la Segunda Marquetalia en ese sector del país, sin embargo, podría estar siendo utilizado por otras organizaciones delincuenciales con el fin de generar precisamente un terror, una expectativa frente a la justificación de conductas criminales que puedan estar ocurriendo en el sector rural de la ciudad. Las autoridades colombianas investigan además el incendio de un vehículo y una vivienda donde residen ciudadanos venezolanos para verificar si tiene relación con los enfrentamientos y amenazas contra los extranjeros. Se recibió una información sobre un incendio en el sector de la Verbena por el partidador Carlos Sama. Inmediatamente se despacha personal de incendios estructurales y primeros auxilios, se llega al sitio y se encuentra una vivienda en llamas, al igual que un vehículo. Se procede a hacer el control de estos dos fuegos sin contratiempos. Esto es materia de investigación, en el sitio se encontraba autoridad de como Policía Nacional y Ejército y ellos son los encargados ya de verificar la situación en este punto. El vehículo estaba distante de la vivienda, por lo que se tuvo que realizar en primera instancia el control de uno de los fuegos y posteriormente el siguiente. Los enfrentamientos dejan víctimas también en territorio ecuatoriano, donde fue asesinado un ciudadano venezolano con arma de fuego y cortes con arma blanca en su intento de huir de los agresores aún no identificados. Aparentemente que había sido victimizado en horas de la mañana. Ya constituidos en el lugar se puede identificar a una persona de sexo masculino de 33 años de edad, de nacionalidad venezolana, el cual presenta varias heridas cortantes producidas por arma blanca, así como también un disparo a la altura de su cabeza. En el lugar se hizo presente unidades especializadas para que realicen el direccionamiento de la presente investigación. Pero este no es el primer hecho violento. Son varias las víctimas mortales por mantener el control de estos pasos, donde se registran robos, narcotráfico, extorsión y tráfico de migrantes, aumentando los índices de violencia en los dos lados de la frontera. Sí, las personas que normalmente pasan por este sector comunicaron a los dueños de la propiedad y ellos informan y fuimos a la policía a dar el reporte correspondiente. Al momento que fuimos a mirar el cadáver se podría observar que había sido atacado con un arma blanca a la altura del cuello, pero también hay un disparo en la cabeza. Esto implica que la gente ya no puede pasar por acá, por el temor a los asaltos y a los asesinatos. Se ve que el cuerpo estaba arrojado como, digamos, un trapo de basura y era arrastrado por las hierbas. Había muestras. También había muestras de sangre. Acá hay comentarios de las personas, ya vamos a mirar, que hay algunas alertas o rótulos o panfletos de las FARC, en la cual me indican que les han dado 24 horas a la gente venezolana que está controlando todos los pasadizos del río para que desalojen. Probablemente sea por ahí las causas de este asesinato. Ante las últimas muertes violentas registradas en la frontera, los barrios de Tulcán se organizan para realizar sus propias brigadas de seguridad. Hemos hecho estas rondas, han dado frutos. Nosotros en las primeras rondas sacamos gente que estaba en el vicio y causaba bastante inseguridad a la gente que habitamos en nuestro barrio. Venían de allá, del otro lado de la vía de 24 de mayo, pasaban acá y hacían sus cosas. Entonces, nuestro barrio no está para tolerar eso. Nosotros vamos a tener que tomar acciones. Si es que no estamos acompañados de la policía, en algún momento tendremos que nuestra gente tomar acción directamente. Vamos a tener que hacer eso. Como ustedes pueden ver, estas instalaciones que una vez funcionaron muy bien, como canchas deportivas, que hasta nuestro barrio estaba conforme con esta situación, porque esto daba vida a este sector. Pero hoy vemos que no sé qué pasó, les prohibieron el funcionamiento y hoy vemos abandonado. Esto se convirtió en una guarida para la gente que no es de aquí. Entonces, esa es la inconformidad de nuestra gente. Las autoridades respaldan a los pobladores y emiten charlas de autoseguridad para prevenir enfrentamientos innecesarios. Nosotros, desde el primer momento que asumimos esta responsabilidad, estamos trabajando en el tema seguridad. Como ustedes saben, entramos directamente primero a recuperar los espacios públicos, como son los parques, las paradas de buses, la cuestión de canchas y ese tipo de cosas. Pero también seguimos avanzando. Nosotros estamos ya coordinando acciones puntuales con los barrios. El día de ayer estuvimos en el barrio Olímpico, donde ya tuvimos nuestra primera asamblea para tomar algunas determinaciones y algunas acciones en beneficio de la comunidad. Hoy estamos justamente aquí en el barrio Los Tulipanes, donde también se está haciendo una ronda comunitaria, donde participa la ciudadanía, la comunidad, conjuntamente con la policía, porque el éxito de esto es de lograr recuperar ahora los espacios en cada uno de los barrios. Esos espacios donde hay lotes baldíos, donde hay canchas, como en este caso nos encontramos en este momento, hay una cancha sintética que está botada, abandonada. Tengo entendido que esto estaba cubierto totalmente, pero ya vamos viendo que la delincuencia, las personas, se van llevando toda la parte de infraestructura. Mientras tanto, en Ipiales aumenta la inseguridad. Un caso de sicariato deja dos civiles heridos y un delincuente fallecido, abatido por su propio compañero para no dejar testigos.